Oribe Peralta, delantero azul crema, tiene claro que mientras a Chivas ganar el Clásico Nacional significaría salvar la campaña, el América piensa en salir airoso y conquistar el título de clausura 2018. No, la realidad es que América está en este momento mucho más arriba que Chivas. Ellos a lo mejor tienen la esperanza de ganar el Clásico para salvar su torneo. Bueno, nosotros nos hemos mantenido muy bien a lo largo del torneo y esperamos hacerlo así hasta el final y poder conseguir el campeonato, que es a lo que siempre aspiramos, no a ganar un Clásico. Sí, estamos listos y preparados para hacer el partido que queremos, porque al final de cuentas en estos partidos sale sobrando la posición de la tabla, entonces queremos mostrar lo que es el América hoy en día. No sé qué tan bueno, pero al final de cuentas el América siempre tiene que presentarse en los Clásicos para ganarlos. Sea favorito o no, el América tiene que estar ahí para ganar. Por su parte, el defensa Paul Aguilar indicó que en América están los mejores jugadores mexicanos de la liga y aclaró que no van a ser trampolín de los rojiblancos. A mí también es demasiado orgullo el poder representar los colores de América ante el partido donde paraliza el país, me parece, me deja muy contento y muy alegre. Y bueno, parece que en lo que respecta al partido, como dice Cepillo, hacer un partido importante, donde ya sabemos que ellos van a quedar a despertar con nosotros y nosotros no tenemos pensado hacer el trampolín de nadie. Jugar en un equipo donde se permite jugar extranjero, me parece que el que haya tres, cuatro mexicanos en una cancha, me parece que para mí es de suma importancia y significa que durante mucho tiempo has trabajado para poder ganar un lugar. En una institución como esta, donde se invierte para atender a demasiados extranjeros y que vengan a aportar su granito de arena, me parece que el que juegue mexicano, para mí sí están los mejores. ¡Gracias!